Un saludo a toda la comunidad sorda que me está viendo. El día de hoy es de gran relevancia. A CEDUS nos ha hecho la invitación y desde FENASCOL apoyamos y acompañamos esta movilización. Nos sentimos orgullosos de las acciones de incidencia de este plantón. Además, que es de gran importancia que sea la misma comunidad sorda la gestora. Y claro, desde FENASCOL acompañamos e incentivamos esta gestión, pues están movilizándose por el derecho a la educación de los niños. En la educación hay problemas y faltantes en la implementación de la inclusión y es por eso que es importante levantarse con una postura firme y levantar la voz. De ahí que como FENASCOL nos unimos a todas las personas que se encuentran aquí, a personas de colegios, de la comunidad, de a CEDUS, también a todos los líderes sordos y más. Acompañamos a todos los que están aquí en este día de gran relevancia. Gracias por ver el video.